Loquitos, el día de hoy les voy a recomendar un sitio turístico en Acacias Meta y queda en la parte alta de este hermoso municipio. Para llegar es muy fácil, subimos por la calle 14 hasta encontrar la placa huella. A unos cuantos metros nos encontramos con la Y, conocida como el puente. Continuamos derecho, después nos vamos a encontrar con una escuela que a mano izquierda van a ver una construcción con un portón negro. Ahí giramos a mano izquierda y a unos cuantos metros llegamos a nuestro destino. Paz Palun Mirador Glampi. Nos reciben con un cóctel de bienvenida. Acá ustedes van a encontrar una vista espectacular. El lugar tiene como una maloca, un salón para que ustedes pasen momentos inolvidables. Acuentan con dos cabañas, una cabaña para pareja y una cabaña familiar. Quitos, ustedes acá pueden reservar el plan básico que viene con un cóctel de bienvenida. Desayunito al día siguiente. El plan básico lo pueden tomar de dos a seis personas. También pueden reservar para el plan romántico. Les hacen una cena para dos, decoración, una tortica. Viene con vino y al otro día lo reciben también con un desayunito. Así que, parceritos, pueden disfrutar de la piscina hasta la hora que ustedes quieran. Y no se les puede olvidar la fogatica. Loquitos, espero les haya gustado este video, este recomendado. Acá los esperamos en Paz Palun Mirador Glampi. Ven y disfruten de esta belleza de paisaje. Y ya saben, parceritos, los pueden encontrar en ViajeDeLocos.com. ¡Chao, chao! ¡Ey, Loco! ¡Woo! ¡Woo!